Arrancamos, señores, y era título justamente este informativo federal al mediodía porque los que sufrimos alergia, Natalí, mamita, querida, ¿cómo estamos, no? De 30 y pico grados a una temperatura sumamente, no te digo baja, porque ya no estamos en el invierno, pero hay un viento fuerte y está fresco, esa es la verdad. La semana inició con el cielo cubierto de nubes, 12,7 la temperatura, la humedad es del 81%, la visibilidad está reducida a 15 kilómetros, se registra viento fuerte y frío, un viento netamente del sector sur, y escuche bien, 20 kilómetros por hora. Estas son imágenes que están tomadas en vivo y en directo. Vos sabés que según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana, dice que, bueno, iban a continuar los chaparrones, que el cielo estaría parcialmente nublado, el sol volvería a salir en horas de la tarde, ya salió algo, se está viendo, ahí está, estas son imágenes en vivo, hay solcito. Yo pensé que iba a llover más, ¿el pronóstico no anunciaba más lluvias, acaso? No, anunciaba tormentas fuertes, pero ocasionales. Y vos sabés que se cree que la máxima llegaría nada más que a 22 grados, durante el transcurso de la semana la temperatura irá en ascenso, el sol volverá a ser protagonista, no se esperan precipitaciones. Bueno, y estas son las imágenes en vivo, así están las calles. Ahora, fue tan fuerte el sol de los últimos días, que vos mirás de acuerdo a la lluvia que cayó y la tierra está seca. Sí, sí, absolutamente. Aparte hizo un calor, que era el calor sofocante, ese calor de pleno verano, que tenemos generalmente en enero, febrero. Bueno, era así, era insoportable el calor que hacía. Ahí estamos viendo imágenes de la plaza, la zona del centro de la ciudad de Resistencia. Así que hizo bien este cambio de temperatura, por lo menos para los que sufrimos y padecimos. Yo creo que todos padecimos el calor que hacía estos días, porque la verdad que estuvo bastante pesado. Totalmente. 12, 13 del mediodía, cambio de tiempo. Los que tienen alergia no la están pasando en metaloratadina nomás. Los que tienen alergia, no digo que lo haga, ojo, no soy médico, pero el que tiene alergia sabe de qué estoy hablando.